muy buenas a todos chicos y chicas soy remember v2 y bueno esta vez sí ahora sí ahora viene el todo lo bueno todo lo bueno de esta serie no regates de cinco estrellas en filigrana bueno hoy vamos a explicar unos cuantos vale unos cuantos ya digo no quiero que se alargue mucho el vídeo por supuesto vamos a coger al que creo que es el mejor jugador de todo el juego vale bueno muchas gracias por ver el vídeo por comentarlo por dejar tu like ahí vale como una casa y por supuesto por estar suscrito pero vamos a comenzar ya hemos cogido a cristiano así es que vamos a irnos al campo de prácticas vale para practicar el primero los regates que es el sombrerito flick sombrerito arco iris ya expliqué en ediciones anteriores cómo levantar el balón pues es tan sencillo como levantar el balón y darle un golpe al joystick derecho hacia atrás y luego hacia adelante dependiendo por supuesto siempre hacia el lado que estemos viendo bueno ya veis ahí en los mandos como pongo en cada posición vale el joystick derecho lo tendremos que echar atrás y adelante de distintas posiciones no pero bueno lógicamente siempre atrás estoy hablando de la espalda del jugador y alante hablo digamos hacia donde esté mirando el jugador bueno aquí tenemos varios ejemplos algunos goles que ya me habéis visto marcar no aquí nos vamos con cristiano ronaldo fijaros hacemos un amago de rabona esto lógicamente lo tenéis que hacer en parado le daríamos arriba abajo desde esta posición y bueno casi entra no bueno casi entra ese sombrerito arco iris que muchísimos me habéis preguntado y la verdad es que es muy sencillo no dar unos toquecitos levantar el balón dando unos toquecitos y posteriormente echar el balón echar el joystick derecho al espalda del jugador y después hacia adelante nuevamente me gusta mucho la banda izquierda verdad que bueno pues lógicamente otra vez vale sería arriba y abajo desde esa posición vale con bolas y en esta en esta ocasión y además toma se zampa un tremendo golazo el sombrerito arco iris la verdad es que queda queda muy elegante y muy bien y es muy sencillo ya veis que simplemente es atrás adelante son dos movimientos con el joystick que bueno dar toquecitos no creo que le suponga ningún problema a cualquiera no el problema es saber cuándo hacerlo a mí me gusta hacerlo siempre en banda siempre 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 en banda porque podemos despistamos al rival no siempre es de lo que se trata al hacer un regate es despistar al rival y no saber por dónde vamos a salir no por eso es bueno que no utilicéis siempre el mismo regate además de que para mí personalmente queda bastante mal de utilizar siempre 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 el mismo regate bueno vamos con el ocus pocus vale bueno también este regate tiene dos variantes bueno ya estáis viendo no le dais un cuarto de vuelta hacia la izquierda empezando por abajo y después media vuelta hacia la derecha también por abajo así se hace locus pocus vale este otro es el ball roll and flick o el ronaldo fenómeno tiene varios nombres yo prefiero llamarle ball roll ocus pocus vale yo le llamo ocus pocus y ya estáis viendo bueno pues que es muy efectivo mantenemos el joystick hacia cualquiera de los dos lados y pues y posteriormente le damos un toquecito hacia arriba también le podéis lo podéis mantener hacia cualquiera de los dos lados y darle hacia el mismo lado otro toque vale también sale así pero bueno yo os explico como lo hago yo que creo que es además este es seguramente sea uno de los regates más efectivos ya hablé sobre este regate en un vídeo también seguramente sea el regate o de los regates más efectivos que hay en este fifa 16 veis como nos vemos nos vamos del rival no mantenemos el joystick derecho hacia cualquiera de los dos lados izquierda derecha en este caso arriba o abajo no cuando estemos en el juego y después le damos un toquecito hacia donde esté mirando el jugador o sea hacia adelante y en este caso hacia la derecha vale y en este caso también será hacia la derecha y bueno ya veis que nos vamos francamente o sea fijaros en esta en esta ocasión le tenemos que dar un poquito en diagonal fijaros cómo nos vamos de arriba es que los dejamos muertos verdad es uno de los regates más efectivos que hay vale le podéis llamar ya digo como queráis a este regate porque tiene varios nombres vamos a ver otro otro ejemplo más de este ocus pocus porque ya digo le le pongo más importancia a este regate porque es muy efectivo y bueno pues quiero que lo aprendáis bien no porque es la base de bueno yo lo utilizo como base vale lo utilizo muchísimo porque fijaros es que lo los matamos o sea los matamos con este regate no y es que además es eso no hasta el primero si os habéis dado cuenta hasta de cañete no lo podéis hacer con cualquier jugador que tenga cinco estrellas en filigranas por supuesto pero con cualquier jugador no es un regate muy sencillo de de quedarnos después con el control del balón no 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 implica que el jugador se le vaya el balón y se ni ni nada de eso no se lo suele quedar siempre en los pies volamos con el amago de rabona que me habéis pedido un montón es más difícil de explicar que de hacer vale vamos corriendo hacia una dirección y le damos a la dirección con lt o l2 pulsado le damos hacia la dirección contraria mientras pulsamos círculo más x o b más a vale es complicado es complicado lo entiendo pero después ya veis que fijaros no a mí como me sale pim pam todo el rato la primera a nada que estemos un poco tengamos un poquito de movimiento para un lado para otro para un para otro es muy sencillo vale simplemente vuelvo a repetirlo vale tenemos que dejar de correr eso lo primero para prácticamente cualquier regate dejamos de correr mantenemos pulsado lt o l2 y hacia el lado que vayamos corriendo pues hacia el lado contrario echamos el joystick mientras pulsamos un amago de masa que eso ya lo expliqué en tutoriales anteriores vale hacemos un amago de masa o círculo más x bueno ya veis no un amago de rabona sirve para pararnos en seco y dejar roto al rival en ese mismo momento en el que hacemos el amago de rabona bueno pues la efectividad que tiene es tremenda no bueno vamos a ver otro ejemplo aquí nos vamos con giuliano no y más claro imposible vamos corriendo hacia la izquierda pues echamos el joystick hacia la derecha mientras hacemos el amago todo esto con lt o l2 pulsado vale bueno espero que haya quedado claro y si no bueno volver un poquito para atrás entiendo entiendo que es difícil para para los que nunca hayáis hecho un amago de rabona y queréis aprender a hacerlo es muy efectivo vale es muy efectivo y vale para todo vale porque sobre todo para pararse en seco y combinarlo con algún otro regate no guaca guaca etcétera etcétera bueno ya vamos a ver más adelante el guaca guaca maquete y spin es muy parecido al verbatop ya veis vamos si fuéramos hacia adelante mirando hacia el portero sería arriba izquierda o arriba derecha vale lógicamente tenéis que hacer el maquete y spin ya digo verbatop spin y maquete y spin se hace de la misma forma la única diferencia es que verbatop spin te sale con jugadores de cuatro estrellas en filigranas y es un poco más lento y el y el maquete y spin pues como veis en esta ocasión que sería arriba izquierda bueno pues te sale mucho más rápido mucho más fluido y dejas mucho más roto al rival vale aquí estáis viendo como dejas vendido totalmente al defensor contrario pues eso pues simplemente es muy sencillo de hacer y también es muy 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 efectivo de los más efectivos vale aquí nos vamos con juliano fijaros como como se la vamos a liar no hacemos un maquete y spin y ahora arriba izquierda vale y lo dejamos roto y le tiramos hacia el primer palo al portero que no sólo rompemos al defensa ojo rompemos también al portero porque el portero tiene una colocación y lógicamente hace al hacer este este maquete y spin le cambiamos totalmente el paso no le pillamos a contrapié y bueno ya estáis viendo hay un amago de rabona nos vamos con cristiano ronaldo y bueno pues ahora le haremos el maquete y spin verdad ahí tenemos uno aquí tenemos le vamos a hacer otro y ahí tiramos y le marcamos el tremendo golazo que nos lo merecíamos coño nos lo merecíamos además con cristiano al equipo si os fijáis que se llama cr7 bueno es curioso no bueno pues vamos a hablar del waka waka vale bueno esto es no es tan difícil como parece vales es se trata de hacer habilidad allí estoy derecho le vamos a dar media vuelta de izquierda a derecha pasando por arriba y el joystick izquierdo lo mantenemos a la derecha justo cuando acabamos de hacerlo es difícil también de explicar el waka waka es más sencillo es más sencillo hacerlo que explicarlo este tipo de regates suele ser así vale pero bueno está claro no yo creo que queda bastante claro le damos media vuelta hacia hacia por ejemplo hacia la izquierda empezando de la derecha hacia la izquierda y con el joystick izquierdo le damos un golpe hacia la izquierda cuando terminemos de dar esa media vuelta si lo queremos hacer al revés pues lo mismo empezamos por list con el joystick derecho empezamos con por la izquierda dándole media vuelta el joystick por arriba hacia la derecha y con el joystick izquierdo le damos un golpe a la derecha justo al terminar de dar esa media vuelta vale todo esto chavales no lo intentéis hacer online vale o en un partido contra la máquina todo esto y hacerlo aquí en el campo entrenamiento en el campo entrenamiento que bueno vamos a hablar de este doble touch especial vale doble doble touch es y especial que bueno ya estáis viendo le damos un cuarto de vuelta al mando vale y después al joystick izquierdo un golpe en oblicuo hacia el lado contrario vale como habéis visto en el dibujito no en el dibujo ya digo fijaros que es que os veis del rival le colocáis el centro y yo os recomiendo también que es otro regate de banda vale prácticamente todos los regates que haya que hacer cuando estéis parados vale a hacerlos en banda como norma general vale todos los regates que sean en estático mejor en la banda toquecito de pecho uy 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 qué difícil bueno vamos a ver vamos a levantar el balón ya os expliqué l t o l 2 y rbr 1 y echamos el joystick hacia abajo para levantar el balón ahí está una vez que el balón está arriba fijaros eh al joystick izquierdo lo vamos a lo vamos a pulsar hacia adentro lo vamos a mantener pulsado hacia adentro en todo momento y además lo vamos a inclinar hacia abajo en este caso vale en este caso desde esta posición hacia abajo lo mantenemos pulsado y al joystick derecho lo vamos a lo vamos a pulsar tres veces vale todo esto con el joystick izquierdo pulsado vale bueno la chilena luego ya es más fácil vale l t o l 2 tiramos y echamos el joystick apuntando hacia la portería y bueno vais a ver que es un regate este toquecito de pecho bueno es espectacular eh mirad mirad qué bonito queda ahí mira levantamos el balón uop y pamba chilena hoy y encima por toda la escuadra madre mía bueno ya digo es un regate muy complicado de hacer de explicar y además no es muy efectivo eso sí flipante es flipante alucinante mejor dicho bueno vamos a ver algún ejemplo no claro que sí bueno pues aquí tenemos un ejemplillo que os pongo y bueno pues fijaros nacho para cricobia cricobia se la pasa cristiano ronaldo con cristiano ronaldo hacemos una mago de rabona para pararnos levantamos el balón el toquecito de pecho oa no entra madre mía bueno chavales pues hasta aquí el capítulo de hoy faltan todos los elásticos el yo que sé el bolas y flick el drag back fake el fancy drag back bueno muchísimos muchísimos regates que faltan vale incluidos los combos como el waka waka bueno ya digo gracias por supuesto por ver el vídeo por comentarlo por dejar un like ahí y por estar suscritos nos vemos en el siguiente capítulo os dejo este clip que la verdad es que bueno no acaba en gol la jugada pero aquí bueno pues trato de de enseñaros un poquito la de combos vale que se puede hacer o sea la de regates seguidos una y otra vez fijaos el sombrerito flick y ya digo no la jugada es una pena la caen gol fijaros el el lavago de rabona y el waka waka que sale perfecto y bueno pues la jugada no acaba en gol pero bueno yo creo que es un un buen clip vale para que veáis un ejemplo de todo lo que se puede hacer utilizando estos regates en este caso con neymar vale cinco de skills un saludito chavales nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 quieres aprender tutoriales por la red gg entra al canal del rem hay quien se divierte cuando gana yo prefiero yoga bonito recate y tiro por la escuadra boom remembering the goal por streaming sigo el fifa rem garantiza risa y diversión que esperas jugadas ensayadas continúa la saga mejor que ayer peores que mañana ella o es el plaz para rem te mola el fifa suscríbete